La Administración Municipal, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional, está celebrando el mes del niño en las diferentes escuelas y corregimientos. En días anteriores, la Oficina de la Gestora Social desarrolló esta actividad en el corregimiento de La Fuente. Bueno, la celebración del Día del Niño en La Fuente fue un día bastante animado, con bastante calor, pero los niños estuvieron muy contentos. No son muchos niños, son poquitos niños, pero se les llevó payasos, se les llevó refrigerio, se les llevaron bastantes premios, estuvieron jugando todo el día, que es el objetivo del mes del niño. La Gestora Social les llevó muchos regalos, se hicieron rifas, hubo participaciones de obsequios de una parte de la comunidad de La Fuente. Sí fue un día bastante animado, bastante lindo para ellos, ya los profesores, los docentes tenían una organización muy bonita, entonces fue un día bastante animado para La Fuente. ¿Cómo fue la participación y la acogida de los niños en esta actividad? No, los niños participaron de manera activa, fue masivo, tanto bachillerato como primaria estuvo participando en todas las actividades y a pesar del inclemente sol que había, los niños no se sentaron en ningún momento, todo el tiempo estuvieron al pendiente de las actividades que el payaso, que el recreacionista realizó, así que fue bastante interesante la actividad. ¿Qué actividades y juegos se realizaron con los niños de La Fuente? Se realizaron microfútbol, se realizaron el fútbol que le llaman de banquitas, se hicieron carreras por relevos, se hicieron encostalados, jugaron con el hula hula, jugaron con las cocas, jugaron con los trompos, jugaron con los niños, hubo el rey pide, fueron infinidad de actividades que se realizaron ese día. Durante el proceso de formación de los niños, el juego cumplió un papel muy importante, ya que no solo estimula su parte motora, sino también psicológica. El juego es importante desde que el bebé está en el vientre materno, ya está jugando, por eso es importante que tan pronto está en su proceso de formación, los papás le hablen, dialoguen con él, consientan su barriga. Posterior al nacimiento, el juego contribuye al desarrollo del niño o niña, a la parte física, a la parte motora, a la parte intelectual, también influyen las habilidades sociales que tienen los niños y niñas, recordemos que ellos aprenden jugando, entonces el juego hace parte de su proceso de aprendizaje, de su proceso de socialización, de su parte afectiva. ¿Por qué el gobierno nacional ha dedicado este mes como el mes del niño? Bueno, esto es una norma que nace en el año 2001 con la resolución 724, en ella se decreta que el día del niño, que se celebra el mes de la infancia y la adolescencia en el mes de abril, entonces durante este mes la corporación día del niño realiza actividades en torno a que resaltemos toda la importancia que tienen nuestros niños y niñas en nuestra sociedad, estimula esta parte de que los adultos seamos conscientes de la importancia de la infancia, pero también nos invita a que no solamente sea en el mes de abril, sino durante todo el año, durante todos los años. ¿Qué actividades pueden desarrollar los padres con sus hijos? Bueno, existen diferentes tipos de juegos de acuerdo a cada edad, por ejemplo cuando el niño está de 0 a 6 meses, están los móviles, ellos tienen un juego muy observador, les encanta ver figuras, les encanta ver objetos moverse, es importante que los papás durante esta etapa les hablen, les canten, les hagan gestos de cariño, un masaje, puede ser un juego en esta etapa, ya posteriormente cuando el niño crece, ya en la edad de un año, dos años, pueden jugar a armar cubos, pueden también de igual manera cantarles canciones, contarles cuentos, jugar con las muñecas, con los carros, en esta edad se empiezan a identificar con determinado juguete, ya después de los 4 o los 5 años pueden enseñarles cuentos, canciones, rompecabezas, que son los llamados juegos de reglas, el parqués, el ajedrez, entonces existen infinidades de juegos que los papás pueden practicar en las casas con sus niños y con sus niñas de acuerdo a la edad que tengan. ¿Qué argumentan los padres para no jugar con los hijos? Bueno, normalmente es otra vez a jugar, no te cansas de jugar, estoy cansado, ahora vamos a jugar, después jugamos, entonces postergan el juego del niño, que bueno que los papás durante el día puedan jugar con los niños mientras están haciendo los quehaceres del hogar, pueden ir a hablar con ellos, pueden dialogar con ellos, pueden disfrutar de una buena película educativa con ellos, entonces es organizar el día, pero dentro de ese día sacar media hora, una hora para jugar, para dialogar, para interactuar con ellos, los niños en el juego proyectan lo que están sintiendo, proyectan lo que están viviendo. ¿Qué pasa con los padres que no juegan con los niños? ¿En qué afecta esto la formación del niño? Bueno, empecemos legalmente, la constitución política de Colombia habla de la importancia de la recreación con los niños, los niños y la adolescencia, el código de infancia y adolescencia en el artículo 39 también nos menciona la importancia que la familia, la sociedad y el Estado tiene en crear espacios de recreación a los jóvenes, pues es un niño, una niña que más adelante va a recordar que su papá nunca jugó con él, que su papá nunca le interesó lo que él estaba pensando, estaba sintiendo en ese momento, como le expresaba anteriormente, los niños en el juego expresan sus sentimientos, ellos juegan lo que están viviendo, entonces al un padre jugar con el niño está conociendo cuáles son los gustos de su hijo, cuáles son los gustos de su hija, está contribuyendo al fortalecimiento de su personalidad, por ejemplo, cuando estamos jugando un parque, si el papá le enseña, no, espérate tu turno, recuerda que es importante que no hagas trampa, entonces en el juego se enseñan una cantidad de valores, además que estamos sembrando una semillita de cariño, una semillita de amor que posteriormente cuando los niños sean adultos van a recordar. A todos los niños les deseamos que continúen disfrutando su mes de la mejor manera y les recomendamos a los papás la importancia del juego y de compartir mucho más tiempo con sus hijos.